Yo voy a decir la primera palabra con un resumen. Va, entonces rutas estáticas sería. Ya lo tengo abierto. Va, cuando nosotros pensamos en el imbrutamiento, es el mismo concepto que se utiliza para vengar, digamos, a una persona de un lugar a un lugar B. Bueno, nosotros podemos seguir ciertos, un cierto determinado password para poder hacer que una persona llegue de un lugar A o un lugar B. Generalmente en la parte de informática, esto es lo que nosotros conocemos como el análisis de, digamos, de orígenes y de destinos, que también, tal vez alguno de ustedes lo trabajó en la parte programática, es el mismo concepto. Ustedes tienen un punto A y quieren hacer llegar a una persona o a un dato, digamos, en este caso a un paquete de un punto A o un punto B. Entonces tenemos varias formas de hacerlo. Una es a través de lo que conocemos como las rutas estáticas, o el enrutamiento estático. El enrutamiento estático se da cuando el administrador va agregando, digamos, los diversos conocimientos de la red en cada enrutador de manera manual, y a partir de esto le genera un paz por donde el paquete va a pasar. Este tipo de enrutamiento se utiliza bastante cuando nosotros tenemos, por ejemplo, redes que son pequeñas o fácilmente administrables. Cuando no tenemos, digamos, esquemas del ISP todavía, sino que únicamente tenemos un esquema pequeño de una red, ¿verdad? Muchos operadores utilizan el enrutamiento estático porque es más controlable también muchas veces, ¿verdad? Aunque es mucho más fácil de acometer errores porque controlar un ambiente estático con un montón de equipo es un poco más difícil. Básicamente, el enrutamiento estático hace referencia a eso. Si nosotros pensamos en que nosotros somos el router, digamos, si usted hace la analogía de que ustedes son un router, ustedes van a tener dos formas de conocer el lugar o de conocer las diversas redes. La primera forma es que alguien diga a ustedes cómo llegar a ese punto. A esa es la que le llamamos enrutamiento estático. Otra persona, un administrador, viene y configura sobre ese router la forma de llegar a una red de destino. Por eso se le llama, en este caso, enrutamiento estático porque se hace de manera manual. Y la otra forma es la que conocemos como enrutamiento dinámico, que es cuando los routers de manera automática generan esa ruta. Ellos lo que hacen es intercambiar información de las rutas entre ellos, entre los vecinos. Los routers vecinos generalmente van a ser los routers que están directamente conectados. Cuando se hace el intercambio de rutas, ellos vienen y a partir de un protocolo de rutamiento dinámico generan una tabla de rutamiento que en este caso les da una visión de la topología, en dónde está ubicada tal red y a través de esa forma pueden determinar cuál es la mejor ruta para llegar a esa red de destino. Entonces, primero entremos en esta parte de las rutas estáticas. Básicamente son agregadas por el administrador y son consideradas también en la parte de enrutamiento como a una ruta bastante creíble. Después de la... vamos a ver un poco más adelante lo que es el concepto de distancia administrativa. Pero básicamente son los que tienen el segundo puesto, digamos, en distancia administrativa porque un ser humano va y agrega a la enrutadora esa información. Por ejemplo, si ustedes ven en la lámina 3, en la lámina 3, nosotros tenemos ahí una red, tenemos dos enrutadoras, una enrutadora A y un enrutador B, y dos redes diferentes, una 176 y una 200. Entonces va el router A, viene una persona y agrega la ruta esa, la corba para llegar a la red de destino. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, ahí la red, el router A, tiene una red directamente conectada o conocida, que está viñetada, por supuesto, ahí en la 176. Del otro lado donde dice Internet probablemente va a tener otra. Lo mismo el router B. Cuando nosotros enrutamos estáticamente, lo primero que tenemos que pensar es cuáles son las rutas que este router ya conoce. Entonces, ustedes pueden ver ahí que las que ya conoce son las 176.16 para el router B y la 200. ¿Por qué conoce estas dos? Porque él tiene una interfase conectada en cada una de esas redes. Por eso el router B conoce esas dos redes. Entonces, básicamente, el router A no conoce la red de 200. Para poderlo enrutar estáticamente, nosotros tenemos que agregar una línea sobre A y decirle que para poder llegar a esa red, él tiene que mandar el paquete hasta el router B. Esa fruta, básicamente, ahí les dice, puede ser configurada en salidas únicas en redes pequeñas. Que es también el concepto de enrutamiento de un último recurso, de gateway, por cierto, se lo suele llamar también. Pero eso es solo el caso cuando tenemos una salida sin Internet. ¿Cómo nosotros podemos acceder a ver esta parte? Generalmente lo hacemos en el modo de configuración. Si ustedes ven el global, nosotros podemos darle IP Router. Y si nosotros le damos el símbolo de ayuda, él les va a permitir a ustedes, digamos, generar varios diversos tipos de rutas estáticas. Si quieren, analicemos ahorita la tabla que nosotros tenemos ahí en la página 6. ¿A ver? ¿A dónde se va a poner ahí en la 6? Va, está allá. Va. Básicamente, vamos a tener ahí un subnetting en la parte de arriba y dos redes en la parte de abajo. Entonces, veamos que tenemos en este caso tres Routers. Router A, Router B y Router C. Y cada uno de ellos tiene una red diferente. Ahora, si nosotros consideramos lo siguiente, nos daríamos cuenta. ¿Qué redes son las que el Router A conoce, digamos? ¿Cuáles son? Las redes que conoce son las que él tiene directamente conectadas. Tiene una red token ring, por ejemplo, y una red serial. Y tiene otra red en la parte de abajo. Básicamente, son tres redes las que el Router A conoce. Conoce las 172.16, 3, las 172.16, 4, y las redes que están en la parte de abajo, que es una 192.168. Esas tres redes son conocidas por él. ¿Por qué son conocidas? Porque él las tiene directamente conectadas. Eso significa que nosotros no tenemos que hacer nada para que él mande un paquete a esa red. Si una persona que está ubicada en la 172.16 en la red token ring desea mandar un paquete a la 192, él lo que va a hacer es mandarla al gateway por defecto. En este caso sería la .1 de Router A. Ahí ustedes ven, le dice TO0. Cuando se manda el Router A como en su tabla de enrutamiento, ya está agregada esa red porque la tiene directamente conectada, solo va a despachar el paquete y así va a llegar a su destino, digamos, a la 192, a la red 192. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos mandar un paquete hasta el otro extremo? Por ejemplo, a la 172.16.6, que está al lado del Router 0, cuando dice E0. El Router A en este momento no va a ser capaz de mandar el paquete hasta allá porque no conoce cómo llegar a esa red. No la tiene directamente conectada. Entonces, para el Router A podríamos sacar en una tabla y comparar cuáles son las redes que el Router A conoce. Son la 172.16.3.0, esa es una, la que está al lado de la token ring. La 172.16.4 y la 192.16.8. Esas son las redes que el Router A conoce. ¿Cuáles son las que no conoce de este diagrama? Generalmente no va a conocer las que no tiene directamente conectadas. Entonces, las que no conoce son la 172.16.5 y la 172.16.6. Hasta aquí no sé si era alguna pregunta. Cuando nosotros vamos a enrutar, lo primero que nosotros hacemos es sacar un esquema de redes conocidas y desconocidas. Ese es como, digamos, el teorema básico. Entonces, para reuterar las conocidas son las que tiene conectadas y las desconocidas son las que él no tiene conectadas. En este caso, la 172.16. Cuando enrutemos estáticamente, nosotros vamos a agregar las redes desconocidas al Router. Vamos a agregar las redes desconocidas al Router. ¿Por qué? Porque estas son las que él no tiene todavía en su tabla. Cuando enrutemos estáticamente, vamos a agregar las redes desconocidas en el Router. Es decir, las desconocidas, porque esas son las que él no tiene en la tabla. Cuando nosotros enrutemos dinámicamente, es decir, utilizando un protocolo de enrutamiento, vamos a agregar en el Router las redes que él conoce. Dinámicamente son las redes que él conoce. Estáticamente son las redes que él no conoce. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta con esa confirmación. ¿Cuál es el concepto cuando es estático? El concepto es, mirá Router, vos no conoces las redes 172.16.5 ni las 6. Entonces, yo, ser humano, te las voy a configurar. Te voy a decir cuáles son las redes que vos no conoces. ¿Cuál es el concepto cuando es enrutamiento dinámico? Cuando es enrutamiento dinámico, el concepto es, mirá Router, vos conoces esta red. Por favor, distribuíselas a los demás routers que tengas conectados o de vecinos. Entonces, nosotros cuando es dinámico, le agregamos las redes que él conoce, para que él se las envíe o le dé a conocer a los routers vecinos. Si es estático, le agregamos las que no conocen, porque le decimos, mirá, conocélas. Estas son las que vamos a conocer. Si es dinámico, por el contrario, le decimos, las que vos conoces, vayas a conocer, enviárselas a los routers vecinos. No sé si con ese concepto estamos claros. Me avisan. Jóvenes, están claros con esos conceptos. ¿Sí? Sí. Sí, dicen. Ahora, bien, ¿cómo hago la configuración de una ruta estática básica? Básicamente, la voy a hacer, vean, en configuración global. Vean ustedes que dice config, R-A config. Y lo que yo hago es simplemente agregar el comando IP route, seguido de la red destino. Por ejemplo, cuando estamos configurando el router A, agregamos la red IP route 172.16.5.0. Luego agregamos la máscara que corresponde a esa red. Y posteriormente, agregamos el próximo salto, la IP del próximo salto. Si ustedes ven, ¿cuál sería la forma a través de la cual queremos que conozca o que mande el paquete? Yo estoy seleccionando que lo envíe sobre la red 172.16.4. Si el paquete es despachado del router A en la interfase 1, en la serie al 0, que está entre el router A y el router B, quiere decir que para poder llegar al 372.16.5, el router A tiene que poner el paquete en la 172.16.4.2, que es la interfase serie al 3, digamos, del router B. Entonces, el próximo salto es la IP que va a recibir el paquete del router anterior. No sé si con el comando hay alguna pregunta. Por ejemplo, ahí pueden ver ustedes, cuando configura la 16.6, ¿cuál sería el próximo salto? La 16.4.2. ¿Por qué? Porque lo estoy enrutando por la línea de arriba, asumiendo que es de mayor velocidad que la de la 192. Ahí ustedes, como lo están haciendo de manera estática, ustedes van a elegir por dónde se van a enviar los paquetes. Por ejemplo, si ustedes tienen una configuración que es tráfico de rollo, yo digo, la voy a mandar por tal tipo de enlace. Si, por ejemplo, tengo otra que es puro dato, digamos, yo lo voy a pasar por otro enlace. Tengo otro que es solo señalización, lo voy a mandar por otro enlace. Ustedes seleccionan cuáles van a utilizar. Pero en este caso, generalmente, es hecho bajo el concepto de que esa ruta para nosotros, como administradores, es mejor, o de mejor calidad, o se adapta mejor el tipo de medio, el tipo de servicio que estamos dando. Entonces, no sé si la configuración de router A, podemos ver ahí, router A, también puede ser configurado usando, en lugar del próximo salto, la interfase de salida. Podemos usarlo como IPRoute 172.16.5.0, la máscara de la red destino, seguido de la interfase por donde debo despachar el paquete. Por ejemplo, router A, para llegar a esa red, lo tiene que despachar por la serial 0. Por eso es que aparece ahí, serial 0. O el nombre, generalmente ahora es interfase serial, es logger y unidad, podría ser S0, pleta 0, digamos, o S0 en este caso. Esa es la configuración del router A. O esta podría ser de utilizar la viñeta de permanent, aunque esto ya no se suele utilizar mucho. Si ustedes ven aquí, no es tan convencional usarlo, porque ya tenemos más de un enlace. Eso se usa solo cuando tenemos una sola salida, un gateway y una pequeña red. Una, estamos tratando de unir, digamos, por área amplia, una pequeña subcruzal, digamos, que tiene un solo router y una sola salida, un solo enlace. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta con respecto a los comandos estos que están acá. Es decir, nosotros vamos a agregar al archivo público en la configuración por enrutamiento estático, simplemente sería agregar el número de líneas de las redes desconocidas para ese router. Para el router A, en este caso, agregaríamos dos redes. Si ustedes quieren dar a conocer también la parte de la red de vías IP, las vías IP son las redes que están en medio de dos routers. Por ejemplo, la 172.16.4, la 172.16.5, y la 1.9.2.16.8 son redes de vías IP, se llaman vías IP, así como vías del tren. ¿Por qué? Porque esas redes en realidad no van a soportar hosts, únicamente van a soportar enrutamiento. Es decir, que los únicos hosts que van a estar configurados ahí van a ser los routers. Sin embargo, en este ejemplo, tienen máscara de clase C, pero generalmente son redes de cuatro hosts, la red, host 1, host 2 y el broadcast, generalmente. En este caso, por ejemplo, son redes de clase C, pero esas son redes, en este caso, de vías IP. Muchos administradores no agregan las redes de vías IP, sino que solo las redes terminales, porque probablemente nadie va a llegar a ser, a nadie va a preguntar por estas redes de destino. Únicamente va a preguntar por las redes LAN. Por ejemplo, en el router C tenemos una red Ethernet Cero. Probablemente de ese lado hay una red LAN. Lo mismo en el router A, donde dice Token Ring Cero. Ahí van a ver dos redes LAN. Aquí he agregado el ejemplo también, agregando las vías IP. Si vemos la configuración del router, ahí hay un ejemplo de rutas estáticas flotantes también. Si usted vende, él deja como flotantes ver las que se están pasando sobre la 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, 2. Y les está incrementando la métrica a un valor superior, sí. Y ese, porque ahorita estamos en lámina 7. ¿En qué lámina sale eso de las rutas flotantes? Lámina 7, ahorita sí. La flotante está en la parte 8. Pero ahí se ha puesto para ejemplificar el comando. Cuando hagamos el ejercicio de rutamiento estático, ahí vamos a terminar de emplear todos los conceptos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. La parte de la serial, porque la primera del problema es porque le dan la dirección IP y le dan el salto que lo va a hacer. Pero cuando me confundió, va en la parte donde da la parte serial, que le pone las mismas direcciones y le pone la parte del ISO 0. O sea, es lo mismo, solo que ahí le está diciendo usted, no le está dando el IP, sino que le está diciendo va a salir por la interfaz serial 0. Sí, es correcto. O sea, ustedes ahorita no se van a confundir, eligen un método u otro. O sea, puede ser cualquiera de los dos. Eligen, por ejemplo, perdón, sí. Sí, el compañero, o sea, porque vio primero que pusiste el salto, pero aquí en la otra pones la interfaz, ¿verdad? Pero las dos son alternativas, o una o la otra a usar, ¿verdad? Sí, o una o la otra. Algunos administradores suelen mantener que es más creíble usar la interfaz del router, porque del otro extremo la dirección hiper puede cambiar, pero generalmente viene siendo casi, tiene en caso la misma, la reglabilidad, que es, ¿cómo se llama? Disponibilidad, la misma disponibilidad. Generalmente, allá en la práctica es la misma disponibilidad. Entonces, eligen uno lo toca. Cuando nosotros lo hagamos, vamos a utilizar el DIP, vamos a usar el DIP, el que está en la parte superior, porque lo vamos a hacer con los equipos linux. Entonces, probablemente esos equipos solo una interfaz se tienen, las otras van a ser alias. ¿Estás tú ahí? No sé si hay alguna pregunta. Sí. Ah, va. ¿Pregunta, jóvenes? No, Julio, entonces. Bueno, fíjense que ahorita, si quieren ver, en esta lámina hay otros ejemplos ahí que están en la lámina 7, 8, la lámina 7, 8 y 9 y la 10 está lo que se conoce como ruta sumarizada. Entonces, ¿cuál lámina, la 9 sería? No, eso es lo que les quiero decir. De la lámina 8, 9, 10, 9 y 10, digamos, la 11, sí. Esas son configuraciones que se usaron en, ya le puedo decir, ¿en qué año? Bueno, si te usaron bastante anteriormente, antes de que apareciera la parte de Metro Ethernet y toda la parte esa de Tagging, se utilizaba lo que se conoce como sumarización de rutas. La sumarización de rutas, la idea era que haya menos información en la tabla de rutamiento del equipo, pero cuando empezó a aparecer la parte de BRS y la parte de NPLS, digamos que es la que predomina ahora en la mayoría de los operadores, se empezó, se dejó de usar sumarizaje. ¡Aló! 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 Sí, me escuchaste. Sí, sí, se fue la voz un rato. Sí, les decía que esas láminas ejemplifican cómo se hace la sumarización de redes. La sumarización de redes se hace utilizando una webcam, que generalmente es invertida al uso de la máscara. Nosotros la vamos a utilizar eso en OSPF, pero en realidad ya no es muy utilizado actualmente, porque cuando las redes conviven con NPLS o con Tagging, BRS, por ejemplo, se tiene el problema de que no se puede viñetar bien. Entonces se regresa a la base con el objetivo de tener enrutamiento multicapa, se llama. Que ahora básicamente ustedes agarran un router y no saben si es router o es switch. Es todo, es router y switch, es lo que le llamamos un multilayer, un equipo multilayer. Funciona y puede trabajar en capa 2, capa 3 y capa 4. Eso quiere decir que ese fue el motivo principal por qué se dejó de utilizar en algunos casos lo que se llama sumarización de redes. se dejó de utilizar porque actualmente con los protocolos que se tienen, el router puede tener múltiples tablas de enrutamiento por BRS, se le llama, o red virtual. Eso implica que si tiene una ruta sumarizada, es mucho más difícil para él separar cuáles son las etiquetas y cuál paquete corresponde a cuál red. Por eso es que en MPLS se puede utilizar el concepto básico de redes sin sumarización. Entonces esto lo voy a explicar la clase del DIPI al lunes, que es donde le damos la parte del protocolo OSPF. La parte del load balancing es otro ejemplo en donde ustedes tienen la forma de llegar configurado en el mismo router, pero utilizando diferente IP de destino. Debo las dos rutas y lo dejo en load balance. El concepto de load balance también desapareció un poco cuando aparecieron los imágenes asimétricos. Y también aparecieron un montón de equipos nuevos que hacen esta tarea. Entonces ya no se hacía el load balance con el router, sino que ustedes compraban una caja especial que solo hacía en cada vez. Y eso es lo que se empezaba a utilizar ya para puntos, digamos, de servicios de internet de los ISPF. Es también otra configuración, pero sin embargo está habilitada para poderse trabajar. El concepto de ruta estática es lo mismo, si ustedes ven, es agregar el mismo comando, red de destino, próximo saldo. Y la otra, la que les aparece ahí, es la que dice rutas estáticas para nul cero. Generalmente este también era otro concepto cuando yo tengo una sola salida. Pero el que se utiliza realmente es el de la lámina 14. Nul cero es el concepto del gateway. El gateway. Básicamente es el de la lámina 14. Y cuando nosotros usamos el comando IP route y agregamos cero, 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 cero. Y la IP de la interfase del próximo saldo. Y eso es lo que conocemos como gateway por defecto. Quiere decir que cualquier paquete que vaya a una red que no esté configurada en la tabla de enrutamiento del equipo, se va a mandar al gateway por defecto. Es decir, se va a mandar a la IP de la interfase que configuremos ahí. Si se hace eso, eso es enrutamiento por defecto. El enrutamiento por defecto permite muchas veces, al generar un gateway, permite que nosotros ver si desconocemos la red, se envía gateway y ese gateway probablemente si tiene la red configurada, va a mandar por esa interfase. Y si no va a ser el mismo, va a aplicar el mismo criterio, la va a mandar al gateway por defecto. Y así hasta que alcance un router que la tenga conectada. Ese es como el concepto global, digamos. Entonces, para configurar una ruta estática, básicamente, en conclusión, agarramos las redes desconocidas que tengamos en nuestra topología. Desconocidas. Y se las configuramos a cada parte. Obviamente, aquí tenemos que tener cuidado de que la configuración debe ser en doble vía. Es decir, por ejemplo, si en el ejemplo de la lámina 6, que regresaba la lámina 6, por ejemplo, si en el ejemplo de la lámina 6, nosotros queremos que la red 172.233, que está en el rectángulo izquierdo del router A, y la red 172.166, que está en el extremo derecho del router C, se hablen, digamos, se comuniquen, tenemos que agregar una ruta de ida desde el router A al router C, y una ruta de retorno del router C al router A. Entonces, tenemos que hacer el trabajo completo de ida y de vuelta. Ese es, digamos, como el gran concepto. En la mayor parte de los casos ahora, digamos, en el enrutamiento estático, se utiliza más allá en la parte de gateway interior. Gateway interior es cuando nosotros tenemos adentro del operador, digamos, o adentro de nuestras redes. No salimos a internet, sino que es más enrutando internamente. Ahí es donde se ocupa más la parte del enrutamiento estático. Generalmente afuera, hacia el exterior, se ocupa el enrutamiento dinámico. No sé si con esta presentación del enrutamiento estático hay alguna pregunta. Probablemente aquí todavía van a haber algunas dudas, pero hasta que hagamos ya el ejercicio con los equipos y vean ustedes ya el trazado de un lado a otro, ya van a solventar cualquier tipo de duda al respecto. No sé si hay alguna pregunta de esta parte. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Qué pasó? La forma de trabajar es haciendo lo que nosotros hacíamos en los periódicos. Cuando agarrábamos los periódicos de niños, si ustedes se acuerdan, había una parte de uno de los puntos. El concepto es exactamente igual, no hay diferencia. La única diferencia es que ahora se hace con IPB, y ustedes tienen que enrutar llevando el punto A al punto B y seleccionar una ruta. La ruta y el criterio de selección dependen del administrador cuando es estática, y generalmente ustedes lo hacen basado en la disponibilidad del enlace, basado en el retardo del enlace, en la calidad del enlace, en el ancho de más. ¿Pero que no está disponible, por ejemplo, en el enlace de fibra, que está, digamos... Julio. Julio. Una de las partes es donde hay muchos accidentes, pero en el enlace de fibra están muchos problemas, porque hay problemas de cortes a cada trato. Como ahorita acabamos de experimentar, ya recordó.